... Bienvenidos a esta píldora, Knowledge Pills. En esta ocasión vamos a hablar de búsqueda de recursos, especialmente dinero. Y como el marco corresponde voy a intentar ser breve. Cuando tenemos un plan de negocio, o estamos en una etapa de desarrollo o lanzamiento de un proyecto empresarial, o estamos ya con un proyecto empresarial en marcha y buscamos recursos para el crecimiento, pues lo primero que nos planteamos es qué tipo de recursos son estos. Normalmente el dinero es uno de los recursos que más nos preocupa. El 90% de los emprendedores entrevistados en CHEM consideran que las fuentes de financiación son el recurso más escaso y la principal barrera de entrada para acceder al mundo del emprendimiento o para desarrollar nuevos proyectos empresariales. Es así, es así siempre y cuando no tengamos un equipo excelente que ha desarrollado un magnífico modelo de negocio, que tiene un buen documento o análisis de viabilidad en el cual desarrolla estrategias concretas. Si se dan estas tres circunstancias, el dinero está ahí fuera y hay más dinero que proyectos potenciales. Y eso es una realidad. ¿Qué fuentes de financiación encontramos ahí fuera? Evidentemente hay dos grandes categorías. La categoría de deuda, pues alguien nos da dinero y se la devolvemos con intereses y el principal en diferentes pagos durante un periodo de tiempo. O la categoría de lo que denominamos equity o inversión en capital, en la cual la decisiones con la deuda es que no hay que devolver nada. El que nos aporta la financiación pasa a ser un inversor de mi proyecto y por lo tanto un dueño de un porcentaje de la compañía. Esta es, yo creo, la modalidad más extendida para startups con alto potencial de crecimiento, que normalmente además tiene muchas dificultades para encontrar deuda o crédito en el mercado. Y dentro de la inversión en equity, pues hay diversas etapas o diversas fases. Normalmente solemos empezar por poner algo de financiación en el propio equipo. Es difícil que si tú no lo pones, alguien venga detrás a ponerlo por temas de credibilidad, de confianza. Luego normalmente miramos en nuestro entorno más próximo los friends, family and fools, que llaman los americanos, los tres Fs, amigos, familiares, que entran con pequeñas cantidades a cambio de un porcentaje pequeñito del equity. Y a partir de ahí profesionalizamos de alguna manera las fuentes de financiación. Como veis en esta transparencia con los tipos de inversión, en función del perfil del proyecto, si estamos hablando de un proyecto de lanzamiento de la compañía, en el cual todavía estamos desarrollando nuestro plan de negocio y necesitamos dinero, pues no lo sé, para desarrollar un prototipo, analizar mejor el mercado, hablamos de un inversor en capital semilla. Cuando estamos listos para salir al mercado y lo que necesitamos es dinero, pues para ya lanzar el mercado, hacer nuestra primera campaña de marketing, hablamos de capital arranque o startup capital. Cuando ya estamos en el mercado y seguimos necesitando financiación para crecer, hablamos de capital desarrollo. Y más adelante hablamos de capital consolidación, pues por ejemplo para un proceso de build-up en el que queremos comprar una empresa. Estas son las cuatro principales etapas en el desarrollo de un proyecto empresarial exitoso y cada una de ellas requiere un perfil de inversor diferente. Como veis en esta siguiente transparencia, en función de nuestro tiempo de permanencia del mercado abajo y del dinero que necesitamos en el eje vertical, pues los tipos de financiación y los inversores son diferentes en definitiva. Normalmente hablamos de Business Angels para proyectos de capital semilla y capital arranque. Poco más adelante empezamos a encontrar pequeños grupos de VCs, a veces manejando fondos independientes, a veces manejando su propia fina, sus propios fondos, ¿verdad? Eso es lo que diferencia a una compañía de capital riesgo, a un fondo de capital riesgo, que invierten ya proyectos un poquito más avanzados. Y más adelante, pues si tenemos mucho éxito y queremos a lo mejor consolidar nuestro proyecto mediante la compra de un gran competidor, normalmente acudimos o a un VC grande o a un private equity. En definitiva, en función del grado de desarrollo del dinero, nos relacionamos con uno y otro. Pero todos bajo la misma, de alguna manera, característica. Obtenemos financiación a cambio de un porcentaje de las acciones de la compañía, lo cual tiene muchas obligaciones implícitas que normalmente negociamos en un proceso con nuestro inversor. En el caso del angel, que es el inversor más común y son unos networks, inversores informales, que invierten pues hasta un millón de euros, normalmente entre 50 y 100 mil, sería una cantidad más razonable, y que están alrededor pues de escuelas de negocio, cámaras de comercio, asociaciones de business angels en cada país, ¿verdad? Normalmente ese es nuestro primer contacto con la inversión profesional, ¿no? Los angels son individuos, como decía, que invierten en equity para desarrollar proyectos empresariales y para visualizar, y con esto finalizo el proceso, pues podéis mirar un poco a la pantalla. Todo empieza de alguna manera, lo llamamos el deal flow, el acceso de los proyectos a los business angels. Normalmente para tener éxito tenemos que ir, de alguna manera, acompañados a través de la utilización de nuestro network. El Instituto de Empresas es un magnífico lugar a través del Venture Lab que desarrollamos con Caja Madrid para encontrar angels. Entonces, el angel va a recibir nuestra propuesta, nuestro executive summary, va a hacer el screening, va a hacer el due diligence del proceso, normalmente del equipo y del estudio de mercado, que lo que decimos en el plan de negocio en definitiva pues tiene sentido y lógica. Vamos a negociar los términos, y aquí mi principal recomendación es tal la casuística en la negociación de cuánto vale la valoración, las condiciones de gestión, los protocolos de gestión futuros, etcétera, etcétera, que a lo mejor siempre es ir con un profesional, un abogado, que desarrolle su actividad en este mundo. Negociamos de alguna manera cuál va a ser la implementación de las medidas y la participación del business angel en el proceso y finalmente normalmente negociamos una salida a 3-5 años, ¿no? Estos son inversores temporales. Con todo esto invierten, firmamos, arrancamos y recordad, tenéis un nuevo socio, en este caso el business angel o el VC, o en su caso un private equity si estamos hablando ya de grandes operaciones. Entonces, por cerrar, este proceso de inversión en equity normalmente es un proceso de inversión en acciones, los inversores suelen ser minoritarios, invierten por un periodo limitado, son normalmente capitalistas independientes, invierten para apoyar el desarrollo de la compañía y sobre todo para buscar un retorno de 2-3 veces en un entorno ideal su inversión en los próximos 3 años. Ojalá vais a tener que trabajar duro para obtenerlo. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora de la política, las decisiones de financiación. Voy a mostrarme aquí, evidente. Los negocios hay que financiarlos siempre con el dinero de otros. Lo he dicho en todos mis cursos desde el primer día. Nada de poner los recursos propios, los recursos propios no se ponen en ningún negocio. Sin embargo, mientras no, esto no está claro todavía, la gente no lo entiende muy bien. ¿Por qué? Y esto va a ser algo que explicaré al final. Porque parece que hay dos maneras distintas de valorar la actividad financiera. Y estas están presentes en todas partes. Hasta que no nos convenzamos que el modelo es el mismo, la gente no se convencerá de que hay que endeudarse hasta la muerte. Si quieres ser rico en tu generación, tienes que endeudarte hasta la muerte. Si quieres que tus hijos sean ricos o tus nietos, entonces lo que vas haciendo es que vas ahorrando, vas metiendo en una hucha y luego vas llevando al banco, que te den el 3% y así pasa una generación y otra. Y a la cuarta generación, pues has hecho bola ya, masa crítica para que tus nietos se lo puedan gastar todo. Pero si quieres ser rico en esta generación, si quieres ser el pocero, lo tienes, no, el pocero no ha podido hacer los negocios con su dinero. No sé si sois conscientes. Hace 10 años se bañó en una ducha vestido, contado por él, porque antes no había tenido nunca ducha. ¡Avante! Entonces, esto no es una cosa teórica ni nada de eso. Esto es una cosa incriminentemente práctica. Pero como hay dos modelitos, entonces aquí hay mucha confusión. Hay un modelo que es el clásico, que dice que si el endeudamiento no aumenta el riesgo, el PER no va a cambiar. Y si el PER no cambia y yo por endeudarme aumento el beneficio, subo la cotización. Yo creo que este es el modelo clásico, ¿no? Lo habéis estudiado, todos sois alumnos de aquí, lo habéis estudiado alguna vez. Si yo meto deuda, entonces la deuda cuesta menos que el equity, en lugar de metir acciones, el PPA sube o baja menos, con lo cual el beneficio sube. Hay otro modelo que dice, si el endeudamiento no aumenta el riesgo, entonces el coste de la deuda no sube, el coste del equity no sube. Como meto más deuda, que es la barata, baja el WAC, y si baja el WAC, sube la cotización. Este modelo y este son el mismo, no son distintos. Pero tampoco tenemos tiempos para explicar todo esto aquí. Por tanto, ¿cuál es el factor que limita el endeudamiento? El riesgo, no es otro. Y eso es lo que dicen los directivos financieros. ¿Qué dicen los directivos financieros con respecto a su política de endeudamiento? Pues la primera cosa que dicen es, si me va a cambiar el rating, yo no me endeuda. O sea, básico para ellos, que si el rating, que si las empresas de rating le van a cambiar la calificación, no se endeudan más. Cosa que me parece una gilipollas, pero bueno, esto lo hacen y ya está. No tengo nada que decir. Y esto sí que me parece importante. Cuando tú te endeudas, pierdes flexibilidad. Te quedan menos opciones, menos alternativas a las que acudir. Y esto sí que lo entiendo. Los directivos no quieren perder alternativas porque siempre están en el filo de la navaja. Entonces esto sí que es cierto. Pero el endeudamiento está relacionado exclusivamente con el riesgo. Con lo cual está relacionado con tu actitud ante los mercados. Si tú das sensación de que no hay más riesgo porque tú te endeudes, no pasa nada. No se pone uno a hacer rico haciendo mucha, sinceramente. Hay que endeudarse. Y no pagar hasta que no produzca cash flows los negocios que has montado. Claro, evidentemente no te puedes endeudar para hacer negocios malos. O sea, digamos que la clave de esto es la siguiente. Los negocios buenos se hacen con el dinero de los banqueros. Punto uno. Los negocios malos no se hacen. Con lo cual el problema está resuelto. Y no saber distinguir entre esas dos cosas te puede sacar de la partida. Si haces negocios buenos y las vienes con el dinero de los banqueros, eres el rey del mambo. Que haces negocios buenos pero no son buenos, pues te han echado de la partida y ya no puedes jugar más. Y te quedas como Steve McKean en el rey del juego. Está restado. Fuera. 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 Fuera.